hola en esta ocasión vamos a hacer esta silla es una silla muy sencilla pero tiene sus retos y tiene los diferentes formas de hacerla en esta ocasión les voy a enseñar una de las formas que para mí es la más sencilla para hacer el modelo de esta silla me van a servir mucho estos planos que tengo aquí y para ello lo primero que tengo que hacer es poner esta imagen en 3ds max como lo voy a hacer es en una vista frontal voy a crear un plano en este caso lo voy a hacer desde una vista top voy a crear un plano y voy a arrastrar la imagen a ese plano en este caso lo que voy a hacer es hacer este modelo primero que sería el cuerpo de la silla desdoblado y después voy a hacer las patas para hacer el cuerpo de la silla voy a crear un plano que tenga el mismo ancho que la parte menos ancha de la parte desdoblada de la silla este plano va a tener ciertas características voy a hacer que tenga cuatro segmentos de largo pero uno solo de ancho una vez que lo tengo así y lo voy a levantar un poquito para que no quede este justamente en la misma posición de el plano de referencia lo voy a convertir en edit poly y voy a extruir estos cuatro polígonos los voy a extruir por ejemplo aquí luego acá y bueno como ya se está viendo básicamente lo que estoy haciendo es calcar el perfil de esta silla no importa que no me vaya tan exacto esto lo podemos ir arreglando después y simplemente hay que ir escalando hasta que le vaya dando más o menos forma a la silla aquí en este caso simplemente movería estos tres vértices que me quedaron por aquí para que esto se adapte un poquito más a la forma de la silla no importa que aquí me haya quedado así esto lo vamos a resolver después aquí lo mismo voy a escalar en este caso que esté más grande esa línea si pulsado y muevo si pulsado y muevo estoy presionando shift para que me genere una nueva columna o fila más bien de polígonos aquí pues quizá algo así no importa que no me quede tan exacto esto lo vamos a arreglar después y ese después ha llegado como lo podemos arreglar voy a utilizar esta opción que es el swift loop en caso de que no tenga activa esta barra la puedo activar o desactivar desde aquí le vuelvo a dar clic ok y me aparece ahí la barra completa al parecer se tarda un rato en cargar y aquí está la opción de swift loop ahora voy a presionar shift para que me quede uno exactamente a la mitad y ahí está este de aquí si lo puedo por ejemplo mover para que me quede un poco más preciso aquí qué bueno que pasó esto nunca muevan algo si es simétrico pudiera utilizar el modificador de simetría pero aquí prefiero seguir manteniendo más limpio con un solo edit poly y mejor escalen la distancia entre esos dos vértices porque si mueven uno y luego mueven el otro puede ser que les quede chueco es lo más probable de hecho swift loop otro por aquí con la tecla shift pulsado para que lo haga exactamente a la mitad y podría crear otro aquí por ejemplo y ahí bueno la pieza ya está un poquito más definida podría ir agregando más segmentos de soporte si yo quiero esto mucho más definido por ejemplo aquí y empiezo a mover vértices y demás pero no lo voy a hacer porque quiero conservar que el cuerpo sea relativamente low poly para que después sea más fácil de trabajar entonces esto lo voy a dejar así y voy a darle forma de la silla entonces lo que yo haría sería bueno pues quizá primero esto ya ponerlo en una vista frontal digamos estoy activando el ángulo snap con la tecla a para rotar cada 5 grados y necesito también la vista de lado voy a rotar esto 90 grados ok en caso de que quede así o sea en realidad quiero que la silla esté volteando hacia el frente le puedo dar por ejemplo el modificador mirror esto me voltea el plano con ello también la textura del plano y para que me quede algo así esto me va a servir como un estudio de modelado el tener vista frontal y vista lateral para poder modificar de forma más precisa esta pieza entonces aquí vamos a estudiar que al parecer esta parte la parte de arriba y esta parte más redondeado es la parte de abajo voy a rotar esto 90 grados me voy a una vista left con la tecla L y este plano lo voy a acomodar hasta que más o menos esté en esta posición también veo que está un poco inclinado entonces lo voy a rotar no mucho quizá 5 grados y aquí empieza el trabajo de modelado entre comillas que bueno simplemente es ir acomodando los vértices donde van voy a rotar estos vértices y bueno aquí creo que ya se entiende lo que estoy haciendo simplemente estoy acomodando estos vértices en la posición que deben de ir voy a ocultar el grid con la tecla G para que no estorbe y bueno voy a ir seleccionando vértices y modificarlos modificándolos perdón entonces estos de acá pues los puedo por ejemplo también rotar selecciono estos vértices los roto un poquito selecciono estos de acá los voy a mover algo así no importa que se vean triángulos extraños ahí al principio esto una vez que lo termine de mover los vértices pues bueno se le va a dar una forma mucho más correcta esto puede ser algo así aquí es simplemente ir calculando la posición de los vértices aquí por ejemplo estos yo los voy a dejar más o menos en esta posición o sea no le estoy haciendo caso tanto ni a esta línea ni a esta de acá los estoy dejando más o menos en medio y al final vamos a ver que esa curva como la podemos hacer bueno aquí creo que esta curva sería como la abrazadera de la silla el soporte para que no nos deslicemos para un lado y para el otro entonces creo que se puede resolver seleccionando por ejemplo estos vértices de aquí los equivalentes del otro lado estos de acá quizá estos también un poco y moviendo esto algo así si quiero que también mueva un poco estos de acá puedo utilizar la opción de selección suave o soft selection para que también los mueva un poquito a mí no me gusta abusar de esta herramienta entonces solamente lo uso un poco y después muevo manualmente esto esto debería de coincidir más o menos tampoco lo voy a hacer súper preciso porque si no me voy a llevar mucho tiempo pero debería de coincidir más o menos con esto de acá entonces esto si va más para acá estos por ejemplo los podría escalar para que dé con el grosor correcto algo así si se dan cuenta nada más estoy escalando en un eje que es x algo así puede funcionar y lo mismo voy a escalar en x no importa que no esté muy preciso esto después pues lo podemos ir corrigiendo algo así creo que funciona bien quizá este por ejemplo puede utilizar o lo puedo mover un poquito hacia atrás creo que algo así funciona correctamente acá es un poco lo mismo creo que estos los debo de mover porque es para que no se muevan mucho las piernas para que no se deslizan entonces estos los voy a subir un poquito algo así y quizá estos de aquí al centro los voy a bajar para esto voy a utilizar soft selection o selección suave voy a seleccionar quizá estas líneas voy a utilizar aquí activar soft selection puedo aumentar la distancia en la que funciona el soft selection y simplemente esto deslizarlo un poco para moverlo les digo a veces funciona a veces no hay que saber usarlo puede ser que por ejemplo seleccionando los polígonos y el soft selection sea muy 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 suave limitar el efecto algo así puede funcionar y creo que esto nos puede servir quizá a lo mejor aquí sí aumentar con swift loop un segmento de soporte un segmento de soporte ahí queda parece una un chip o una papa frita algo así y bueno esto lógicamente tiene un grosor no puede ser como una hoja de papel debe de tener el acrílico o la madera el material con el que esté fabricado un grosor para esto le aplicaría el modificador shell desde aquí puedo cambiar el grosor ya sea para adentro o para afuera lo voy a dejar así quizá un poco más grueso y después voy a aplicar el modificador turbo smooth con turbo smooth lo que va a hacer es suavizar esa geometría también me suaviza los bordes esto puede ser que lo quiera así o no aquí una sugerencia bueno primero sería no tener nada seleccionado en edit poly que ustedes prueben intercambiando el turbo smooth antes del shell o después del shell dependiendo como quieran este resultado yo en este caso pues lo quiero digamos con los bordes redondeados y creo que puede funcionar así ya tengo el cuerpo de mi silla me faltan las patas las patas creo que en realidad es más sencillo seguramente pues hay distintas maneras de hacerlo yo como lo haría con líneas creo una línea aquí si se dan cuenta no estoy haciendo todavía este arco de aquí o esta redondeada de aquí lo voy a dejar pendiente aquí creo que esto si lo voy a hacer o sea es un poquito curvo y luego lo voy a dejar recto acá bueno ahí tengo una pata o al menos eso que esto me va a servir como pata ¿cómo puedo hacer aquí para hacer redondeados esta esquina? bueno voy a modificar la línea selecciono por vértices estos dos vértices que son en donde quiero esa redondez y voy a buscar la opción por acá de fillet aquí está voy a insertar un fillet aquí pues lo estoy haciendo a ojo pero creo que es un poquito menos algo así puede funcionar y una vez que tengo listo el fillet pues quizá el siguiente paso sería hacer que eso no sea tan solo una línea sino sea algo con grosor que me funcione como la pata de la silla para hacer eso lo puedo hacer de distintas formas lo voy a hacer en este caso de la forma más fácil que es irme a la sección de rendering habilitar en render y habilitar en viewport voy a seleccionar el grosor correcto algo así puede funcionar quizá un poco más algo como 1.75 o 2 de una vez para dejarlo en un número cerrado voy a acomodar esta pata en posición puede ser algo así no lo estoy modelando tan preciso por eso me queda volando pero bueno lo podría por ejemplo subir un poquito algo así podría funcionar pero bueno lo voy a dejar así para apegarme lo más fiel al dibujo podría ser la otra pata pero creo que la voy a dejar pendiente porque todavía faltan algunos arreglos si yo la veo desde la vista frontal veo algunas cosas que esta pata en realidad debe de estar un poco inclinada entonces voy a quitar estos dos parámetros de habilitar en render y habilitar en viewport o no simplemente tal cual está para no hacer más largo el video la voy a rotar un poco aquí voy a desactivar mi angle snap para poder rotar libremente y quizá también podría rotarlo un poco así creo que más bien es algo así está más abierta de la parte del frente que de la parte de atrás solamente voy a hacer una pata ya que voy a utilizar el modificador de Symmetry para replicarla también del otro lado ¿cómo funciona? bueno muy sencillo voy a los modificadores escojo Symmetry y muevo el plano que funciona como espejo en este caso sería en el eje Z aquí una cosa importante como roté mi pata tendría que también rotar esta simetría pero como no me acuerdo de qué ángulo exacto fue el que utilicé creo que va a ser más fácil aquí utilizar un truco que es irnos a las utilidades resetear la forma vamos a ver para qué sirve esto cuando le damos Reset Form nos va a aparecer este Xform le voy a dar Colapsar y se va a convertir mi línea en este caso en una línea editable en una spline editable voy a volver a utilizar la opción de Symmetry y la idea ahora es que sí justo el plano que nos está sirviendo como espejo ya está acomodado justamente de forma totalmente vertical a 90 grados entonces aquí le voy a dar Voltear y aquí tengo las patas listas voy a acomodarlo en posición creo que sería algo así no estoy apegándome tanto al dibujo simplemente a que la forma más o menos sea como está especificado en los planos bien como esto me lo dejo como editable spline yo puedo si si quiero por ejemplo aumentar el tamaño de de la pato más bien el grosor ¿no? actualizo simetría y se actualiza bueno la otra pata finalmente aquí creo que faltan unos cuantos soportes estructurales aquí en la silla este de acá y otro aquí en el frente ¿no? este creo que va en la parte trasera lo puedo crear con un cilindro pero bueno como ya estamos utilizando la herramienta de línea vamos a hacerlo así clic clic sostenido si ustedes se dan cuenta se guardó el último grosor que utilicé se guardó también las opciones de habilitar en viewport entonces pues aquí simplemente acomodarlo en donde corresponde ahí está nos vamos a una vista frontal y vamos a hacer lo mismo con el travesaño que queda en el frente clic shift sostenido para hacerla totalmente horizontal clic y simplemente acomodarla algo así sería creo que este es un poco más delgado entonces voy a escalarlo a mover un poquito a recorrerlo ahí está y bueno si quiero hacer esto más exacto pues podría por ejemplo modelar esto no le veo mucho caso pero bueno lo puedo hacer inclusive con un cilindro voy a utilizar la opción de autogrid para que se pegue en esta cara puede funcionar algo así si lo quiero más preciso pues puedo por ejemplo cambiar la cantidad de segmentos convertirlo en polígono editable seleccionarlo los seleccionar los vértices que me quedan aquí arriba y esto creo que es un poquito así como como un cono un cono truncado ya tengo aquí la gomita que va aquí en las patas de la de la silla lo puedo por ejemplo escalar algo así puede puede funcionar aquí por ejemplo para no hacerlo de tantos objetos yo lo que haría sería duplicar este mismo subobjeto o bueno lo voy a hacer normal al final voy a unir todo es con shift pulsado vale aquí un truco es utilizar esta opción de select and place para ponerla exactamente en el mismo ángulo de esta otra pata lo voy a centrar pero esto ya va a ser manualmente algo así y estas dos puedo utilizar por ejemplo el modificador symmetry pues para ponerlas del otro lado ahí están más o menos ahí estaría terminado el modelado algo que yo acostumbro es para que cuando modelo algo no sean múltiples piezas al final uno entonces voy a ocultar estos planos que ya no me sirven le voy a dar height selection y voy a seleccionar todas las piezas de las sillas y las voy a unir algo importante es hacer una copia por si algo sale mal tener todo separado por piezas como estaba originalmente entonces voy a convertir una parte de la silla ya sea un tubo o un cilindro o esta pieza en un edit poly y utilizar la opción de attach voy dando clic a todas las piezas que conforman a mi silla y aquí ya estaría la silla totalmente modelada así ya la silla